¡Buenos días! Ok, es viernes, estoy súper feliz porque me acaba de llegar un paquete perdonad si la imagen se mueve mucho, es que no estoy grabando donde siempre y a lo mejor con este hanseviva que tengo muevo mucho la mesa Vale, os pongo en situación intento relajarme un poquito Este paquete es una custom de David el hombre de hojalata que le propuse de hacer un intercambio porque sus custom me encantan, tienen una historia un trabajo detrás de ellas precioso y me encanta lo que hace, entonces no soy normalmente de decirle a la gente hagamos un intercambio pero es que con David tuve que hacerlo porque sus muñecas me tienen enamorada así que bueno, como me dijo que sí, pues aquí estamos yo le mandé un paquete de ropita y él me ha mandado la muñeca que me acaba de llegar hoy y quiero compartirlo con vosotros ah, y también es verdad que hacía días que no subía nada al canal así que así aprovecho y subo ya me perdonáis estos pelos pero es que no pensaba que fuera a venir tan temprano es que son las 10 menos 10 o sea pensaba que me iba a dar tiempo a hacer la casa y todo decir que el paquete pero no bueno mientras hablo deciros que David es una persona súper atenta que se fija mucho en los detalles de la persona a la que le está haciendo la muñeca porque le gusta que tenga como un poco de la personalidad del otro es bueno no es hacer una muñeca para sacar dinero y ya está él se lo curra un montón y ese era uno de los motivos por el que quería tener una suya la verdad es un amor de persona es cariñoso es servicial no lo conozco mucho pero yo soy una persona que a mí no me hace falta tener una relación de mucho tiempo para saber cómo es esa persona yo con un par de conversaciones ya sé de lo que coge a cada uno ay que si estoy cerca let's go let's go oh una caja de estrellas que bonito bueno yo os voy enseñando poco a poco ¿vale? para que no digáis que mal un boxing venga la cajita es así gris de estrellitas con unos lacitos aquí que me han puesto súper bonito ay vamos vamos ah eso sí me ha dicho hay una carta dentro que a ser posible no la leas en público porque soy súper vergonzoso y tal respetaré su decisión así que esta parte cuando vaya a leer papel pues lo pasaré rápido y ya estaría bueno y como lo que es la carta viene aquí al principio pues lo que voy a hacer ahora es que o lo paso rápido mientras leo ay me cifra cuide mucho Ay, me encanta Aquí hay otro papel Después de la cartita aquí hay otro papel que no sé qué es No sé si será algo que tampoco puedo leer Es un dibujo A ver, yo sé que este hombre dibuja muy muy bien, pero... ¿Hola? La maniedad de la vez y la vez Mira Mira qué pasada Por favor Es una preciosidad Madre mía, me muero Y he hecho a bolígrafo, ¿eh? Esto lo tengo que quitar, las arrugas deben ir enrollado y... Y ponerlo en mi cuarto Bueno, tengo una pirulita Y vamos a abrir la muñeca que... Bueno, lo de la historia, o sea, es que ojalá me dejara leerosla en... Abierto Porque es que es súper bonito, es súper bonito lo que ha puesto... Bueno, antes de terminar de romper el papel, viene así, envuelta en papelito, made with love Las cuerpos... Las cuerdecitas estas que eran igual que las de fuera, traían un lacito aquí dentro para sujetarlas ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! La custom viene... La custom viene... La custom viene, bueno, con su office completo de ropita Me trae una jaulita, que eso es parte de la historia Y su mascota elefante, también Lo voy a sacar de si lo veo mejor, creo ¡Qué bonito todo! Estoy alucinando, ¿eh? O sea, si hablo poco es que estoy... ¡Ay! ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué bonita, por favor! Tenía muchas ganas de una con el pelo pastel Y tan morenita No es preciosa, mira los párpados A ver si soy capaz Con tanta ropa ¡Mira qué párpados tan bonitos! ¡Ay, qué bonita, por favor! Espera, esto lo voy a quitar ¡Ay! David, qué bonita es O sea, no te lo podría agradecer ni en tres vidas, creo ¡Qué cara tan bonita, tío! Y el sombrero O sea, es que yo quiero este gorro para mí Me encantan los gorros que quedan así colgando ¡Tamaño humano, por favor! ¡Qué bonita es! Me estoy muriendo Bueno, voy a sacar los otros ¡Ay, señor! Mira A ver si lo podéis ver Es una jaulita Tiene dentro un corazón con alas Aquí tiene un candado Súper bonito, bien decorado Y por eso ella Lleva la llave ¡Ay, Dios mío! Me estoy aguantando de llorar, ¿eh? ¡Qué preciosidad! Vamos a sacar el elefante ¡Ay, el elefante! Para sacarlo a pasear Mira, qué mono El elefante amarillo con purpurina Es que me enfoca a mí El elefante amarillo con purpurina Sus pompones ¡Ay, qué preciosidad de mascota! ¡Ay, qué chulada, por favor! ¡Qué chulada, por favor! No puedo Y un juego de manitas ¡Jo, qué bien! Espero no dejarme nada Está todo Está todo Bueno ¿Qué tal si antes de irme Hacemos el cambio de ojos Y vemos cómo son? A ver Este primero es Como con pupila grande Me voy a arrimar la cámara ahora Este primero es como con pupila grande Y en tono oscuro Los párpados me encantan, ¿eh? ¡Ay, estos ojos! Te vas a quedar así Ya, te lo digo, spoiler Con estos ojos te vas a quedar Vas a vivir así Bueno Siguiente No, probablemente vivas con estos Me encantan los ojos grises Ay, no puedo con mi vida Pero mirad esta cara No os estáis enamorando No os voy a decir dónde vivo Podéis venir a robármela Es maravillosa Ay, qué bonito es esto Ay, qué bonito es esto Dios santo Madre mía De verdad, David De verdad, David Te has pasado Te has pasado con esta muñeca Te has pasado Bueno, y la ropita Que no he dicho nada Pero la ropita Es súper, súper cute Me encanta Ah, bueno Y el back Que no os enseña el back Pero porque yo el back Era lo único que había visto de ella Ay, ahora te peino, Mónica El back es una pasada Es una cascatúa rosa Precioso Súper bien dibujado Los colores súper alegres Es que es un artista Es que es un artista Es que me he dado cuenta De que todo lo que hace Lo hace genial O sea Por favor, que alguien me explique Cómo se puede dibujar también Cargar también Maquillar también Coser también Porque Estamos en el renacimiento ¿O qué es esto? Bueno, chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Porque llevo ya 13 minutos Y es que no se puede más No se puede más Espero que os haya gustado Esto Yo se lo pondré ahora bien Espero que os haya gustado Si es así Dale dedito arriba al vídeo Y nada Si os gusta la custom Podéis ponerlo en contacto Con el nombre de Ojalata En Instagram O en Facebook Hace unos trabajos maravillosos De verdad Los recomiendo 100% Qué maja Esa hija Guapísima Bueno Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye